Antes de comenzar con este video, les invito a pasar a Balmar, la mejor página para conseguir cualquier artículo de belleza a un buen precio. Vayan a esta hermosa página y dejen su poderoso like, y vean los hermosos artículos que tienen para ustedes las hermosas Car Captors de este canal. Al igual que dejen un comentario en la última publicación diciendo que vienen de parte de este canal, ya que las personas que lo hagan, les verán a cambio un saludo especial en el próximo video. Después de una larga espera, pero muy larga espera, por fin el día que todos hemos estado esperando ya está aquí. El manga 45 de Sakura Car Captor Flirt Card acaba de salir. Aquel manga que nos relatará los acontecimientos tras haber el contrato de Yukito y el templo Tsukimine. Y también el nacimiento de la carta Promise. Donde Sakura, Shaoran y los demás seguirán los pasos acerca del mago del tiempo Yuna di Kaito. Mago el cual tomará la decisión más apta para él y la destinará a dos chicas, sea bueno o malo, y siempre a favor de él. Esto es Manga Clear Card, dos años analizando y teorizando sobre Sakura Car Captor Clear Card, Holic, Tsubasa y el Universo Clam en este canal. Es por eso que yo, su muy carismático conductor, Alex Yam, les traigo el día de hoy nada más y nada menos que el tan esperado capítulo 45 del manga de Sakura Car Captor Clear Card. Y que ahora sí lo puedo decir, este tan, pero tan esperado capítulo que hemos estado esperando por más de dos meses. Por lo que vayan por su botana, pongan esas bonitas y redonditas nalgas en el sofá, cama o donde carajos quieran. Y sin más que decir, ¡comencemos! ¡Échame esa intro épica, joder! Empecemos este magnífico video muy al estilo D.V. Chukero-Chan, donde analizaremos la portada que acompañará a este tan esperado y amado capítulo 45 de Clear Card. Portada cuya cual está protagonizada y también protagonizará este mes, por nada más y nada menos, que la bella Tomoyo y la hermosa Sakura. Por un lado, tenemos a Tomoyo, quien porta un sombrero de color café con decorados florales, flores que son girasoles. Bluces de color blanco sin mangas, guantes de color blanco, falda larga con rayas de color anaranjado y blanco, y por último, un decorado de girasoles amarrando su cabello. Por otro lado, tenemos a Sakura portando el mismo vestuario que tiene Tomoyo, a excepción, obviamente, del decorado de su cabello. Pero ellas no vienen solas, sino vienen acompañadas de nada más y nada menos que Kero y Spine. Ambos con cara de sorprendidos y alegres, con un decorado en sus cuellos o bueno, un pequeño vestuario. Es decir, esta portada es hermosa y muy bonita de hecho, y como la habíamos dicho en varios directos o en vivos, una portada entre Tomoyo y Sakura ya era de esperarse, ya se venía a venir, y vean, se hizo realidad. Una portada sublime, maravillosa. Para comenzar este manga, lleno de sorpresas. En una secundaria ordinaria, amigos que ya se conocen de bastante tiempo, están disfrutando de su comida en el almuerzo. Hablando del día de los padres, que tuvieron hace poco, Akio abre la conversación. No podría creer que es lo que estaban viendo mis ojos. Te pareces mucho a tu padre, Yamasaki. Shaoran le prosigue. ¿No es sorprendente? Recuerdo la primera vez que conocí a su padre. En aquella vez te transferiste Saki, justo después del Día de los Padres, ¿verdad? Sí, jamás lo olvidaré. Fue como alguien tomara a Yamasaki y lo estirara a lo largo. Al principio él era el rey de las sorpresas. Chiharo comenta. Hice una doble toma cuando lo conocí en primer grado. Comenta Sakura. Tomoyo, al ver a Naoko, le pregunta. ¿Te pasa algo, Naoko? Oh, lo siento. Esta plática sobre estirar a Yamasaki me hizo pensar. Hablando de estiramientos... Chiharo interrumpe. ¿Qué pasó, Naoko? Estaba pensando en una idea que tengo para la historia. Eso es todo. En un rincón, Yamasaki continúa con su dato curioso. Cuando extiendes una espiga de arroz, dicen que está inclinando una cabeza y entonces... Tomoyo continúa la plática. ¿Te refieres a la obra de la escuela? Desde que tengo suerte para escribir el guión, me gustaría ver algo más original. Pero la obra es un poco corta, para algo completamente nuevo. ¿Tú realmente amas el teatro, Yanagisawa? Pregunta Akio a Naoko. Bueno, sí. Pero lo que más amo realmente es escribir historias. Eso significa historias cortas, por supuesto. Pero disfruto viendo a la gente realizar mi trabajo. Akio contesta. No puedo esperar a ver lo que estás escribiendo. Espero que me des la oportunidad de revisar el guión. A mí también. Sakura le prosigue. Al ver a Sakura y Akio, Naoko se le ocurre una magnífica idea. ¡Ya lo tengo! Sakura regresa a casa. Conversa un poco con su padre, Fujitaka. ¿Las dos Alicias? Ella dijo que tuvo la idea al verme a mí y a esta Akio, sentadas una al lado del otro. Entonces, ¿ella quiere usar a Alicia en el País de las Maravillas como base para la historia original? Ella debe de escribir bastante. ¿Crees que vas a estar en la obra? Bueno, no sé, pero les dije que quería formar parte del personal. Tomoyo me está enseñando a coser, así que pensé estar en el servicio de disfraces. Tengo una idea. Si eso termina sucediendo, tendrás que decirme quién va a llevar qué. Haré lo mejor que pueda. Pero si estás en la producción, tengo que ir por una cámara nueva. Aún así... Sakura se cuestiona. ¿Realmente nos parecemos tanto? Akio... ¿Y yo? Realmente se parecen. Pero, ¿recuerdas esa foto de ella que tienes en tu teléfono? Creo que se parecen aún más en estos días. Debes estar contagiando a ella, Sakura. Eso parece. El corazón de Sakura se contrae. Siente un extraño sentir. Pero, ¿es hora de tomar la siesta? Creo que me estoy acostumbrando a actuar como peluche. No lo sé. Respiras de alivio cada vez que nos arrojan al bolso. Creo que tienes mucho camino por recorrer. Ciertamente no pierdes el tiempo para sentirte como en casa allí. Quizás no. Pero, me lo he ganado. Soy viejo en esto, ¿sabes? Sakura interrumpe un momento. Se llevan bien, ¿eh? ¡Nosotros no! Ambos reniegan. Creo que es hora de acostarse. Sakura comenta. ¡Claro! ¡Por supuesto! Intenta no patearme en la noche. ¿Puedes? Sí. Tan pronto como tú dejes de golpearme. Sakura calma a ambos diciendo. Chicos, esta noche. Buenas noches. Para de copiarme. No, tú para de copiarme. Sakura, con una sonrisa en su rostro, comienza a conciliar el sueño. Pensando en las cosas que ha estado pasando y que ha escuchado. Cuando papá me dijo que Ako y yo nos parecemos más que nunca, debería haberme hecho feliz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué duele aquí? Jamás podrás regresar. ¿De quién eres a vos? ¿Cómo me está hablando? Los pensamientos de Sakura son confusos. Recuerdos del pasado aparecen. Palabras hacen que su corazón sienta una extraña sensación. Un pequeño apretón. Invadiendo poco a poco los sueños de Sakura. A la mañana siguiente. ¿Una canción, Naoko? Así es. Desde el otro día la historia ha estado llegando. Sabía que podías hacerlo, Naoko. Tomoyo le felicita. He estado pensando en que me gustaría que la música fuera la clave de toda la historia. Alicia está cortando errantemente en el jardín. Cuando de repente escucha una canción. Y cuando va a investigar, se encuentra en el País de las Maravillas. Donde encuentra a una niña llamada Alicia. ¿Qué se parece a ella? Sakura dice en sus pensamientos, mientras mira a Akio. ¿Con qué se parecen? Me gustaría que tú interpretaras la canción, Tomoyo. Si estás segura, entonces me apunto. ¿Qué tipo de canción será? Ciertamente no será una canción original, ¿verdad? Tengo eso cubierto. Pasan unas cuantas horas más. El club de porristas está practicando. Ya me sé que sí que sorprenden, ¿no? Pregunta Sakura. Es Abel, supongo. No lo sé. Podría escribir música. Sí. De hecho, ganó un premio en la primaria. No dijo a todos en la escuela. Claro. Tiene buenas calificaciones. Es bueno en los deportes. Puede cocinar. Chihara le persigue. Y no es malo en costura, tampoco. Verlo mover sus manos tan rápido con una sonrisa en su rostro. Da un poco de miedo, ¿sabes? ¿En qué no es bueno? No lo sé. Diciendo la verdad. Supongo que Naoko está escribiendo la letra, seguro. Así que probablemente no tengamos ninguna preocupación de que meta sus inventos otra vez. Pero me preocupa esto hasta el día de la obra. Alicia en el País de las Maravillas es un cuento tierno y todo. Pero se torna algo terrorífico a veces, ¿sabes? Espero que Naoko no se incline mucho para ese lado. Incluso ahorita me preocupa también. Si ella puede escribir una historia de terror, puede hacerlo, ¿no? No eres buena con los fantasmas y ese tipo de cosas, ¿verdad, Sakura? No. En sus pensamientos, Sakura comienza a divulgar. Los fantasmas sí me dan miedo, pero en ese momento lo que más miedo me da es... De un momento a otro, aquella persona extraña que aparece en los sueños usa frente a Sakura. Sakura decide actuar rápidamente. ¿Qué sucede, Sakura? Ah, se me olvidó algo. Naoko grita el nombre de su compañera, de su amiga. Pero nada puede detener sus acciones en este momento. Sakura actúa rápidamente, sacando el báculo de los sueños e invocando varias cartas a la vez. Primero Siki. Luego Lucy. Y por último Flight. Ahora no podrán verme o lo que hay dentro de Sikic. Una amiga queda preocupada, mientras que Sakura comienza a enfrentarse frente a frente con aquella persona. Con una mano, trata de tomar a esa persona, revelando quién es. Pero, para sorpresa de Sakura, esto es el inicio de una gran batalla. Una gran batalla que se envolverá en misterios y dudas para la mente, sentimientos y pensamientos de Sakura. O quizás, resuelva varias incógnitas de lo que últimamente ha pasado en la vida y en los últimos días de Sakura. Una gran batalla está por comenzar. Continuará. En fin, Scarcaptors, amantes de Clearcart, espero que les haya gustado este video. Pero que si fue así, les pido de favor que vayan dejando su poderoso like. También activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío. Compartir todo el contenido de este hermoso canal del carajo. Y también dejar su comentario sobre qué les pareció este video dedicado al manga 45 o capítulo 45 de Sakura Card Captor, Clearcart. Un manga que nos trajo muchas cosas interesantes sin que dudarlo. Díganme, ¿qué les pareció este tan pero tan esperado capítulo que casi lo esperamos por dos meses? Además, si llegasteis a esta parte del video, comenta. Así verá quién es en verdad un carcaptor de corazón que se ve en los videos hasta el final. Y claro, recibirá a cambio su respectivo corazón. ¡Síganme en mis redes sociales! Facebook, Shure e Instagram, así estamos más en contacto y compartimos algunos mamazos. También no olviden seguirme por mi canal de Twitch, twitch.tv barra AlexianPro. Estamos transmitiendo casi todos los días a partir de las 10 u 11 de la noche, hora de México. Además, también no olviden seguirme por mi canal secundario de Gameplays, donde también subimos contenido casi diario y transmitimos en la noche. Así que por favor, síganme tanto en mi canal de Twitch, tanto en mi canal secundario. Les aseguro que no se arrepentirán. Y claro, suscríbanse a este famoso canal para más contenido de seguridad, todo lo que tenga que ver con el universo clam, doramas, anime y mucho más. Yo me despido, cuídense mucho y yo los veo en otro video del reverendísimo carajo. Soy aquí, en su hermoso canal. Hasta luego mis amantes de ClearCard, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!